Yo estoy comiéndome ya los ingredientes porque esta delicia de dulces definitivamente las vamos a compartir hoy con ustedes y más las vamos a utilizar en esa receta que todos los días les enseñamos por supuesto en En Tu Cocina. Bienvenidos como siempre, que placer saludarlos nuevamente, que rico poder estar nuevamente en contacto con ustedes, ya saben que estamos los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Quiero saludarlos dándoles desde ya nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga.com para que se conecten con nosotros, para que no se pierdan absolutamente ningún programa y no lo hagan saber a través de ese correo electrónico. Nos cuenten sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, recetas que quizás quieran que nosotros preparemos, pues háganosla saber a través de entucocina arroba teleamiga.com. Quiere las redes sociales, usted de los que le gusta, de las que le gusta compartir fotografías, estar en Facebook, estar en Instagram, pues allí también nos encuentra. Recuerde que en Facebook como Canal Teleamiga Internacional, Twitter e Instagram, arroba para que identifique perfiles y Canal Teleamiga todo de corrido. Ya está en sus pantallas para que se conecten, arroba Canal Teleamiga en Twitter y en Instagram. Recuerden también que tenemos señal en vivo las 24 horas del día, es decir, puede ver usted en tu cocina a través de su celular, a través de su tablet o también los diferentes programas que tenemos. ¿Cómo lo puede hacer? Ingresa a www.teleamiga.tv, acá en la parte izquierda central, dice señal en vivo, hacen clic allí y no se pierden un solo detalle de lo que sucede en nuestros programas. O también, si por X o Y razón no pudo ver, nos tiene que salir, tranquila, tranquilo, recuerden que nosotros estamos también allí en YouTube y que ahí les compartimos cada uno de los programas, el del lunes, el del miércoles, todos se los compartimos ahí. Los del 2017, si de pronto alguna receta usted, ay, en el 2017 preparar un sándwich gratinado, vayan y lo buscan allí, www.youtube.com. En la barra de búsqueda colocan canal Teleamiga o Teleamiga, es el primer resultado, ingresan, luego se van a lista de reproducción, tercer menú superior, hacen clic allí, buscan en el listado de programas que les aparece en tu cocina y ahí van a encontrar el último que se cargó, que se les reproduce por lo general automáticamente y en el lado derecho, en este caso ustedes que están en la pantalla, buscan por nombre del invitado o por nombre de la receta el programa que ustedes desean. O si no, simplemente allí en Google colocan en tu cocina, guión Esperanza, por ejemplo, y ahí lo encuentran o en tu cocina, guión Ajiaco y ahí van a encontrar los programas que ustedes están buscando para que lo compartan por supuesto con sus familiares y amigos porque queremos que esta familia siga creciendo. Ya están viendo ustedes allí los ingredientes, don Mauricio Rodríguez, Maurice Chocolatería, el chef Maurice, venga por acá nuevamente a endulzarle la vida a nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por compartirnos algo de ese talento. Estas jeringas ya nos van a explicar qué es, no es que vayamos acá a inyectar a nadie, no es que nos vayan a sacar sangre, Pitu está allí como nervioso en la cámara, no señor, tranquilo, estas agujas es para nuestros chocolates. Entonces, que Mauricio, nuevamente bienvenido, yo me voy a ir colocando mi delantal para estar también a tono y mientras tanto usted le va contando a nuestros televidentes qué nos va a enseñar a preparar hoy y cuáles son los ingredientes que tenemos. Bueno, hoy vamos a hacer unos chocolates, unos bombones de chocolate, vamos a utilizar diferentes rellenos, vamos a utilizar dulce de leche o arequipe, almendras, un dulce de mora, un dulce de fresa, maní y aquí tenemos chocolate, este chocolate te cuento es chocolate sin azúcar. Ok, vamos a hablar más adelante de esas diferencias que encontramos. Vamos a encontrar sobre los chocolates. Nuestros moldes, en este caso vamos a utilizar este tipo de moldes, son moldes en policarbonato. Son más fuertes, más resistentes. Son muy fuertes, son desde que uno los sepa cuidar, estos son casi que para toda la vida, eternos, como diría la abuelita. Son para dejárselos a los sobrinos, a los hijos, a los nietos, a los viñetos. Exactamente. Bueno, estas jeringas, como lo decías, nos van a servir para inyectar, pero a los bombones, los rellenos y el chocolate, para no untarnos tanto. Encontré que esto es una maravilla y si a alguien en su casa le sirve estos trucos, perfecto. Eso es lo que nos gusta precisamente. Aquí, estas espátulas, pues las vamos a utilizar para manejar nuestro chocolate, vamos a pintar los chocolates, entonces los pinceles y algo súper importante con el chocolate, un termómetro. Este es un termómetro electrónico, ahorita vamos a mirar cómo funciona y para qué funciona. Entonces, básicamente es esto con lo que vamos a iniciar. Por aquí tenemos, voy a destapar una de estas, son las pinturas también, cierto, entonces rojo, por ejemplo, esto es chocolate rojo. Pues eso es manteca de cacao. Ah, ok, perfecto. Es manteca de cacao con colorante. Plateado, color plata, listo. Y voy a destapar por acá otro, el amarillo, miren ustedes. Rojo, amarillo, plata y tenemos por acá, ay, 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 color oro, dorado también. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dejarlos ahí quietos. Primer paso, primera recomendación. Pues lo primero es, vamos a llevar el chocolate y lo vamos a fundir. Ya tenemos uno en el microondas. Sí. Es muy importante para fundir el chocolate, tener mucho cuidado con la temperatura. Este tipo de chocolates oscuros como este, soportan bastante temperatura, pero en el microondas uno tiene que irle poniendo poquito a poquito. O sea, no aguanta. O sea, no aguanta. Exacto. Y literalmente se quema, se vuelve una melcocha. Entonces, hay que llevarlo despacito. Si se nos llega a quemar un arequí, un chocolate, y quiero hacer un paréntesis antes de terminar la pregunta. Ya tenemos chocolate, que es ese mismo, derritiendo en la nevera. De minuto en minuto vamos a dejarlo y vamos a ir examinando. Ustedes ya saben, porque en programas anteriores pues les explicamos que hay la opción de hacerlo al baño María, o la opción de hacerlo en el microondas. Vamos a irnos en esta ocasión por el microondas que nos agiliza la vida. ¿Qué pasa o qué usos le puedo dar después al chocolate que se me ha quemado? Por ejemplo, este que lo sobreexpuse en el baño María o en el microondas. ¿Ya sería para rayarlo de pronto para coberturas? Yo la verdad lo utilizo, lo fundo completamente con una coladera, un tamiz. Entonces, le quito todas las partículas gruesas que quedaron, porque literalmente es el azúcar que se quemó y queda allí súper grueso, queda muy maluco. Entonces, con eso, el chocolate que ya queda bien, lo llevamos y nos sirve para hacer ganache, alguna cobertura y cosas así. Ok, yo llame un té de chocolate y aquí vemos, mire. Aquí tenemos el chocolate que ya se está fundiendo, está casi totalmente, no, todavía nos falta un poquito. Pero aquí, bueno, aquí ya podemos empezar. Pues para esta cantidad de chocolate nos toca irlo moviendo con una espátula. Voy a pedir un favor, un platico para poner la espátula ahorita mientras lo llevamos nuevamente. Entonces, aquí ya lo tenemos bastante fundido. ¿Qué pasa con los chocolates? Los chocolates tienen que llevarse a tres temperaturas para lograr que sean crujientes en la boca, que no se te derritan en las manos al tocarlos, que den brillo. Toca llevarlos a tres temperaturas. Esas temperaturas se llaman las temperaturas de cristalización. Ok, ¿para eso el termómetro también? Para eso es el termómetro. Ok. Las personas me dirán, bueno, y si yo no tengo termómetro. O sea, ¿eso lo llevo ya no, todavía no? Sí, yo creo que ya lo podemos llevar. Ok. Pero, ¿qué voy a hacer yo si no tengo un termómetro? Pues resulta que nosotros aquí tenemos un muy buen termómetro. Nosotros metemos esta partecita dentro del chocolate y ahí nos dice en el cuerpo. ¿Qué tan caliente está? ¿Qué tan caliente está? A ver, vamos a dejarle ahí quietica la mano para que vean nuestros teléfonos. Si lo sentimos muy caliente, o sea, la sensación es ya de... Vamos a dejar ahí la mano quieta, Mauro, para que esta cámara, Pitu, ahí nos pueda ayudar. Eso. Si lo sentimos muy caliente, entonces definitivamente ya está listo para llevarlo. La temperatura inicial es de 50 grados centígrados para este chocolate. La temperatura está comible ya, por lo menos. Ahí está unos 37 grados porque yo la verdad ni lo siento frío ni lo siento caliente. Yo se lo llevé a la boca. O sea, está nuestra temperatura. Lo llevo este de nuevo al microondas. Pero nos toca lavarnos las manos ahora. Ok, sí, ya nos lavamos allí. Y acá le vuelvo a colocar un minuto, ¿verdad, Mauricio? Exactamente. Pongámosle un minuto. Listo. Bebé, ya aprendimos también como de pronto hay muchas televidentes que dicen, ¿y dónde compro ese termómetro? No, yo no puedo hacer esos bombones de chocolate para la piñata, para la primera comunión, para el matrimonio de mi hija porque no tengo ese termómetro. Ya aprendimos también que nuestra mano, y en este caso el dedo meñique, nos permite medir la temperatura del termómetro. Este, el lado inferior también nos da un buen índice de temperatura. No, no, no. Como hacemos esto, nos lo llevamos al labio y sabemos qué tan frío o caliente se encuentra. Si sentimos frío, pues todavía le hace falta calor al chocolate. Ok. Si lo sentimos muy caliente, ojo, ya... No, 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 no. La apoya después del otro día. Se pasó de temperatura, entonces... Ok, y entonces... Si te creo que apoya, ni modo. Con el dedo meñique podemos probarlo o si no, colocando un poquito del chocolate sobre el labio interior. Exactamente. Ese es como nuestro... Son dos termómetros naturales. Listo. Igual, existen termómetros en el mercado. Yo creo que todavía nos falta más. Muy sencillos. Yo creo que... Bueno, miremoslo. A veces la temperatura de él nos engaña un poco así, nos haya... Sí, porque de hecho ahorita la primera vez que lo sacamos estaba... Se veía en algunas partes como duro por encima, pero realmente era bajarlo y ya... Exacto. Se volvía líquido. No, estaba... Él es engañoso. Entonces, vamos a mirar la temperatura y lo tenemos en 44 grados. No sé... Ahí con... No, con él. Eso, no. No, creo que él nos brilla. Con Pitu, vamos a ver cómo nos va. No, un momento, se apagó. Bueno, ya vamos a mostrarle... Bueno, se bajó ya, miren la temperatura, 43, 2. Ok. Ok, entonces lo llevo nuevamente. La idea, otra vez, llevémoslo otro minuto. O dos. No, 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 un minuto nada más. Si le metemos dos, seguramente se nos va a quemar. Listo, entonces mientras nos vamos a nuestra primera pausa, Mauricio, vamos a colocarle al chocolate el otro minuto para lograr la temperatura que nosotros queremos y poder continuarles enseñando a ustedes a preparar estos deliciosos bombones de chocolate rellenos de arequipe, maní, almendras, dulce de mora o mermelada de mora y mermelada de fresas. Hágame el favor, ya no los va a tener que comprar, los va a poder preparar usted en su casa y se lo enseñamos en En Tu Cocina. Ya volvemos. Bueno, estamos esperando, nos quedan 11, 10, 9. El conteo regresivo de nuestro chocolate que ya vamos a enseñarles cuál es el siguiente paso. Pero antes, Mauricio, yo sí quiero que hablemos de chocolate sin dulce y con dulce. Bueno, el chocolate sin dulce es, digamos, un chocolate natural. Es este chocolate que tenemos aquí. Este tiene un porcentaje de cacao del 58%. ¿Eso qué implica? Que tiene contenido propio del chocolate del 58%. El restante en cuanto lo tenemos. 54.3. Bueno, está perfecto entonces. Dejamos ahí quieto y ya vamos a pasar al siguiente paso. Antes de que se nos apague, a ver si alcanza. Ay, ya, espere, espere, ni verá. Bueno, y... 54.5. Ay, algo hice. 53. Listo. Entonces, con este chocolate lo que pasa es que no ha sido añadida azúcar en su proceso. O sea, es la azúcar propia del cacao. Es la azúcar que tiene el cacao. Los otros chocolates casi que en su totalidad tienen azúcar. Porque el proceso lo requiere. Casi siempre se requiere el azúcar para lograr ciertas propiedades, cremosidad, la untuosidad del chocolate. Esto se logra un poco por el azúcar y otro componente que se llama la lecitina de soya. O sea, que si yo realmente quiero tomarme un chocolate sin azúcar, ¿debo optar por el cacao puro, entre comillas? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya en ese caso podrías usar cocoa, por ejemplo. La cocoa es una de las partes del proceso del cacao, cuando se lleva, pero no tiene manteca de cacao. Ok, perfecto. Entonces, ahí están también las aclaraciones, lo que les vamos explicando a ustedes. ¿Qué sigue, Mauricio? Vamos a hacer unos pequeños dibujos sobre los moldes. Ok, vamos a enseñarle no solo a elaborar los bombones rellenos, sino voy a enseñarle, vamos a enseñarle más bien, porque yo también voy a aprender a nuestros televidentes a decorar esos bombones. Bueno, yo hice con estas latas que son propicias para alimentos, llevé mi manteca de cacao con colorantes comestibles e hice mis propios colores. Yo tengo mis propios colores y además estas latas son maravillosas porque me permiten hacer esto. Y ahí ya se está calentando. Y ahí se va calentando y ahí va poquito a poquito derritiéndose. Ok. Como ves, ahí va sonando la manteca porque es literalmente un aceite lo que tenemos ahí, ¿no? Ok. Entonces, le podemos bajar un poquito. Hacia arriba. ¿Qué tanto? Ok. Eso, hacia allá. Por ahí dejémoslo y listo. Entonces, mientras ellos se van ahí, vamos a coger las pinzas. Entonces, voy a hacer algo. Voy a llevarme el chocolate por este lado. Bueno, esto se calienta, pues, obviamente muchísimo. Entonces, nuestra idea es que se caliente un poquito para tenerlo derretido. O sea, ahí ya lo podemos apagar, ¿sí? Este lo voy a apagar ya. Si quiere con este. Ok. Y lo colocamos acá, ¿cierto? Sí. Por favor. ¿Quieres el otro? Lo dejamos un poquitico más. Voy a subirle un poquito más al otro. Sí, creo que le hace falta. Y bueno, cogemos pinceles normales, comunes y corrientes, ¿sí? Bueno, yo voy a aprender también. Obviamente, pinceles nuevos. Sí, no los pinceles con el que mi hijo, mi sobrina, mi ahijada, Isabela, pintó, por ejemplo, acuarelas. Unos para ella y otros para mí. O los pinceles que utilizaron para... Para maquillarse. Para maquillarse. No. Pinceles exclusivos para poder usar acá con nuestra. Bueno, comunes y corrientes, pero nuevos. Quedó líquido. Entonces, esto quedó líquido, es una pintura. Sí. Y vamos a... A pintar como quieras. A pintar lo que quieras, no sé. Bueno, entonces, este tiene... Si lo alcanzan a ver ustedes, tiene como unas venitas allí, como unas ranuras. Voy a pintar en esas ranuras de rojo. Eso. Yo voy a... Hacer algunas rayitas aquí en este. Y voy a apagarle a este también. Sí, por favor. Yo qué sé ya. Ya estuvo muy bien. Entonces, en esto aprendí que tratar de hacer cosas definidas no tiene sentido. Que lo más bonito es simplemente rayar, incluso salpicar, aunque aquí no lo vamos a hacer. Salpicar solo en él, porque armamos un poquito de desorden. ¿Cuántos llevas? No, yo llevo dos. Bueno, ahí te voy ganando igual, ¿por qué? La experiencia, la experiencia, la práctica. Además que a uno al comienzo sí le da como miedo, como el cuento de... De ir y manchar. De ir y manchar. De ir y manchar, eso, pero pues esto no... Pues bueno, obvio, si te cae en la ropa... Igual puedo hacerle ahí, por ejemplo, puntos, por ejemplo. Eso, perfecto. Ok. Entonces, este ya estuvo todo en rojo. Entonces, lo llevamos a la nevera un par de minutos para que se enfríe y poder aplicarle la otra pintura. Ok. Yo creería que de pronto el congelador también nos sirve. Exacto. Voy a llevarlo al congelador un momento. Entonces... Con eso es más veloz el proceso. Ah, bueno, vamos a bajar el dorado mientras tanto. Lo voy a pintar todo, ¿verdad? Mauricio, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? ¿Cómo lo encontramos en Facebook, en Instagram? En Facebook como arroba elchefmauris, todo unido. Y en Instagram como arroba el guión abajo chef guión abajo mauris. Mauris, o sea, maurice. Maurice, sí, señor. Terminado en CE. Exacto. Para que ustedes sepan ahí y lo puedan encontrar como tal. ¿De dónde nace, cómo inicia ese gusto por el chocolate? Porque ya la vez pasada nos enseñó a preparar una torta de chocolate que, por cierto, era cero harina. Sí. Bueno, el amor por el chocolate nació de varias cosas. Primero, pues, por el gusto de comérmelo. Y después ya vino el encontrarme con el chocolate inicialmente, con los chocolates que venden normalmente. Y, entonces, ahí me encontré con este tipo de chocolates. Ok. Y ya vino el amor total. Ok, me presta eso, el trapito que voy a limpiar acá. Ok, perdón. Tranquilo. Ya voy a sacar el otro. Y ya lo colocamos por acá. Listo. Yo creo que este ya se debió enfriar. Sí. Mientras yo ni siquiera he terminado. Pero bueno. No importa, igual esto es de, pues, ya la práctica. No, y es súper chévere para un fin de semana de pronto tomarse el tiempo, hacerlo con calma, con los hijos, con la familia. Miren, ustedes siempre en Tu Cocina también queremos endulzarle, ay, 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 la vida a nuestros televidentes. Bueno, aquí le estamos poniendo un poquito de, del dorado. La verdad no estamos, como les digo, no queremos hacer unas cosas absolutamente perfectas. Ajá. En esto de los chocolates artesanales, digamos que pretender que dos chocolates sean idénticos, no, no se puede. Siempre vamos a tener diferencias entre uno y otro, porque, pues, como son hechos a mano. Y eso es lo chévere, ¿no? Precisamente, que es diferente, que es artesanal, que es... Cada uno es único. Es una pequeña joya. Ok. Listo. Ok, entonces... Y ahorita vamos a ver una parte muy bonita del proceso, que les voy a ir explicando de una vez, mientras tanto. Mientras Juan termina, porque nada, que termine. Exacto. Bueno, este yo ya lo terminé igual. No, 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 como les digo, no es una cosa perfecta, digamos que así se van a ver los bombones. Pues, pues, no es una cosa absolutamente perfecta, pero eso es lo que, en mi opinión, lo hace ver bonito. Lo llevamos a la nevera nuevamente, a lo compilado. Llévemoslo con este, llévemoslo con este, que ya por fin termine. Bien. Sí, señor, por fin. Entonces... Y es cuestión de minuticos lo que debemos dejarlo ahí en la nevera. Sí, sí, sí. En esto, en esto, la verdad, la temperatura se baja bastante rápido. Vamos a mover esta acá un poquito. Esto está bien caliente. Al mío le falta dorado. Sí, sí, ahorita, ahorita tienes la tarea de hacerlo. Ok. Aquí vamos a hacer la parte más bonita, desde mi punto de vista, con el chocolate, que es el temperado. El temperado. Sí. Eso me suena a temperatura. Es temperatura, exactamente. Entonces, tenemos nuestro chocolate aquí a como 50 grados. Pues, en la superficie nos marcó 46, pero sí... Está limpio. Lo revolvemos. Se siente caliente. Se siente caliente. Debe estar a unos 52 grados lo tenemos. Entonces, aquí hay que llevarlo a tres temperaturas diferentes. Aquí ya lo tenemos a los 52 iniciales. Vamos a bajarle la temperatura cerca de unos 27. Ok. Y luego se la vamos a subir a unos 32, más o menos, que es la temperatura del trabajo de este chocolate. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a lanzar el chocolate en el mesón. Ok. Este mesón es el mármol. Sí. Se va a enfriar. Sí. Y con las palas lo vamos a revolver para que se enfríe. Vamos a dejar una parte aquí. Entonces, vamos a ir haciendo... Marita, te vamos a llenar el mesón de chocolate. Qué delicia. Yo ahí podría dejarlo enfriar y queda ahí como una tortilla de chocolate. Una gran tortilla de chocolate, sí. Ok. Pero no va a quedar bien porque solamente ha tenido una temperatura. Van a salirle unas manchas blancas. No sé si alguna vez a una... A una chocolatina de las que siempre has consumido... Sí. La llevabas en algún lado. Se derritió. Se derritió, total. Y cuando uno la sacó... Cuando la lleva uno en el bolsillo, le llega crema de chocolate. Cuando uno la sacó y la dejó enfriar, se volvió blanca. Ok. Unas manchitas blancas. Sí, sí, sí. Esos son defectos por la mala temperatura que se le manejó a ese chocolate. Se elevó a una temperatura, no se bajó y no se mezcló. Ok. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa. Mauricio, mientras tanto yo voy a ir a ver cómo van nuestros moldes. Voy a colocarle también el dorado que me hace falta. Y ustedes sigan ahí antojándose del chocolate hoy en En Tu Cocina. Ahí ya están viendo ustedes el chocolate en el mesón. Cómo es que le bajamos la temperatura al chocolate. Yo ya durante la pausa logré pintar allí de dorado y coloqué nuevamente 29. Ya lo bajamos. Esta es una temperatura casi ideal. Los ideales son los 27. Ok. Ok, ya con una más. Y ¿qué vamos a hacerlo? Yo vamos a... Lo mezclamos con el poco de chocolate que lo dejamos ahí a la alta temperatura. Ok. Y ahí ya logramos una temperatura menor. Ok. Ahí logramos las tres temperaturas que queríamos tener. Listo, perfecto. Entonces, necesitamos a nuestras jeringas colocarle que los dulces con los que vamos a rellenar. Sí, 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 por favor. Entonces, a ver. Entonces, podemos ir haciendo eso si deseas. Y aquí... Vamos a hacer mora, fresa. Y ya ahorita utilizamos el arequipe. Entonces, voy por unas cucharitas. Recuerden que hoy estamos aprendiendo a preparar bombones de chocolate rellenos. Maury, ¿esta se...? Señor. O sea, ¿se saca por completo? Eh... ¿O la absorbo así? No, la idea es absorberla, exactamente. Sí, 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 la idea es absorberla, por eso vemos que tiene esa facilidad. Y lo mismo vamos a hacer ahorita con este chocolate. Lo vamos a absorber. Voy a limpiar por acá, por acá. Y ahora me voy, no necesito realmente las cucharas. Vámonos con las de mora. Esta está dura. Listo. Como te puedes dar cuenta, el trabajo para... María. Limpiar exactamente. No es tan grave. Ah, bueno. Marita, tranquila. Sí, no, esto no es tan grave, la verdad. Listo. Y tico de agüita caliente y listo, quedó, no es tan grave la situación. El arequipe lo podemos colocar con la cucharita, ¿verdad? Sí, 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 lo mismo que el maní, esas cosas se pueden poner con la cucharita, con la mano. Los podemos rellenar de frutas, picadas, no sé, ciruelas, cosas así. Está bien, mía, chévere y uno así empieza a repartir dulce. Exactamente. A inyectarle dulce a la vida de los televidentes. Listo. Listo. Entonces. Aquí ya tenemos esto. Vamos a mezclarlo bien para que el chocolate al que le bajamos la temperatura tome la temperatura. 30 grados centígrados, que es una temperatura ideal. Lo que queríamos. 53, 29 y 30. Ahí está entonces para que ustedes aprendan a pasar el chocolate por tres temperaturas. No es que tenga que ponerlo varias veces en el fogón, sino por el contrario. Lo que necesitan es mezclarlo. Le bajamos la temperatura a uno, lo mezclamos con el que tenía la temperatura más alta y ahí logramos esa tercera temperatura que necesitamos. Ahora. Moldes, por favor. Listo. Y para esto nos sirve también nuestras jeringas. La idea es no volvernos un 8 completamente. Un molde por acá. Gracias. Y con las jeringas vamos a inyectar completamente, llenar cada cavidad de los moldes. Completamente. Voy a colocar este por acá. Esto que está acá, voy a quitarlo para más. Y no ponerle. Allí más trabajo. Ok. Entonces voy por una. Ahí está la otra jeringa, me puedes ir ayudando. Si salió, si quedó mucho en una, no hay ningún problema y ya te vas a dar cuenta del por qué. O sea, los relleno. Completamente. Y no tengo que dejarle, porque la gente va a decir, bueno, ¿y cómo lo va a rellenar? ¿Cómo le va a poner si lo está llenando todo de chocolate? Ahorita los vamos a vaciar. O sea, el chocolate que les echamos, rellénalos completamente. Que queden hasta el borde completamente. Porque la idea es que toda la cavidad del moldecito, de cada una de las cavidades que tiene el molde, queden completamente llenas. Y así, cuando el chocolate llegue, va a cubrir toda la cavidad. Esto es importante hacerlo para sacarle las burbujitas de aire y que llegue hasta el fondo. Aquí vamos a hacer el vaciado. Casi me llevo la espátula también. Como el molde está frío, esto lo podemos hacer rápido. Si no estuviera frío, nos tocaba dejarlo para que el chocolate que está alrededor de la cavidad, pues creara como una especie de forrito y se untara en todo el borde. Entonces, aquí lo tenemos. Y ahí ya quedó, como ves, el espacio disponible para poderlo rellenar. Bueno, creo que esto ya... Entonces, este lo llevamos rápidamente a la nevera. Nuevamente, congelador. El vaciado. Sí. Entonces, se le da la vuelta completamente. Exacto. Que uno le pueda dar unos golpecitos para que salga bien. Listo. ¿Qué hago, Mauricio? Ya, toda suya ese molde. Con la espátula, limpiamos para que quede cada cavidad bien limpia y bien distribuida. Llevamos al congelador y listo. Ahí los dejamos un par de minutos. No es demasiado el tiempo que hay que dejarlo allí. El chocolate se enfría muy rápido. Y cuando salga, los vamos a empezar a rellenar. Ok, perfecto. Con estas jeringas que tenemos acá listas. Dulce de fresa, dulce de mora y tenemos allí arequipe, almendras, maní, lo que ustedes quieran agregarle. De pronto, pedacitos de mazmelos, ya va al gusto de cada chocolate blanco, que por fuera sea chocolate negro y por dentro de chocolate blanco. Puede ser. Ya va a preferencia de cada uno de ustedes. Mauricio, entonces, por fa, recordémosle rápidamente a nuestros televidentes. ¿Qué ingredientes necesitamos y qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, chocolate, chocolate en este caso, chocolate oscuro al 58%. Ok. Maní, almendras, arequipe, dulce de fresa, dulce de mora. Y listo, así. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Derretimos. Yo le digo, a ver si me lo aprendí bien y usted me dice sí. Perfecto. Llevamos el chocolate minuto a minuto al microondas hasta lograr que llegara, que esté todo derretido y que lograra una temperatura de 53 grados aproximadamente. Una vez estaba allí el chocolate, lo colocamos una parte del chocolate sobre el mesón y pues con la espátula y todas esas prácticas que usted tiene y se sabe, por ser experto, le bajamos la temperatura a 29 grados centígrados. Sí. Luego ese lo llevamos de nuevo a donde estaba nuestro recipiente con el chocolate alta a temperatura, una temperatura mayor, lo mezclamos para lograr esa tercera temperatura que fue más o menos 30, 31 grados. Estuvo como en 29, 30. 29, 30. Sí, 31. Y paralelo, ¿qué hicimos? Tomamos los moldes, derretimos nuestros colorantes y los íbamos pintando, llevamos a la nevera para que se enfriara otro color, así. Y ahora lo que hicimos fue llenar por completo cada uno de los orificios de esos moldes, luego lo vaciamos, limpiamos y llevamos a la nevera. Exacto. Eso es como para crear una caparazón donde... Exactamente. Ah, ok. Ahí es donde vamos a rellenar y luego tapamos con el mismo chocolate. Ok, perfecto. Entonces ya miremos. Podemos mirar a ver si ya está. Yo creo que la primera que metimos ya debe estar la otra del rápido. Porque el lento ya... Todavía le falta, todavía le falta. Le falta un poquito, sí. Me falta un poquito de estudio, de investigación, de años. Este ya lo tenemos. Ok, miren ustedes cómo... Y vamos a empezar a rellenarlo. Listo, empecemos a rellenar. Entonces... Entonces puede ser... Fresa mora. Que no lo rellene yo, están diciendo por allá que me demoro mucho. Entonces... En el caso del arequipe, podemos colocárselo con una cuchara. Ahí ya. Listo. Debemos dejar suficiente espacio en la parte superior del relleno para taparlo ahorita. Ok. Porque si no, pues, el chocolate no va a tener en dónde entrar y sellarlo. Por eso era importante dejar hasta la parte superior del chocolate. Porque cuando lo tapemos, con el otro, que está caliente, se va a fundir y se va a sellar. Muy bien. Bueno, aquí yo me estaba dichoso rellenando de fresa. No hice ninguno de mora. En el siguiente lo llenamos de mora. Mira, acá nos quedan tres. Listo. Cuatro. Perfecto. Me sale la mora. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya. Listo. No queremos terminar llenando de mora todo el estudio. Ahí ya, creo que le eché a ese mucho. Toca con... Igual a este ahorita con una cucharita pensé que... Toca sacarlo, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Entonces tengo por acá otra cuchara. Vamos a esto un poquito de fresita. Voy a sacarle por acá. Exacto. Sobre la mano. Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Y adivinen para dónde va. Para el congelador. Para la madera. Para que se fríe muy bien. Y vamos a sacar el otro. Para que... A Mauricio, eso. Los otros chocolates. A ese le puedo echar, por ejemplo, más arequipe. Y podemos ponerle maní a unos. Listo. Entonces, voy a quedarme acá. Rellenando estos. Mientras tanto, nos vamos a nuestra pausa. Nuestra última pausa. Y al volver, vamos a ver ya cómo quedan nuestros bombones de chocolate rellenos. No se despeguen de en tu cocina. Y ahí, ¿qué seguiría? Y ahí, ¿qué seguiría? Volvemos a cubrir de chocolate. Exactamente. Aquí la idea es cubrir de chocolate. Es que se quedó aquí con viento. Y tratamos de llenar completamente. Si se nos sale, no hay ningún problema. Ahorita vamos a limpiar. Vamos rellenándolo. Por eso era importante crear la tapita. Que la base del chocolate quedara en toda la cavidad para que al ponerle este chocolate, pues se fundiera y sellara perfectamente. Y no nos vayan a quedar espacios de aire o cosas así, por donde se nos puedan dañar. Yo creo que ya. Listo. Volvemos a viburar un poquito. Para sacar cualquier gotita de aire que nos quede por ahí. Y con nuestra espátula, como se pueden dar cuenta, usamos espátulas de uso de construcción, pueden ser de cocina, pero nuevas. O dedicadas únicamente, por ejemplo, para cocina. No es que la vayan a usar. Ay, yo tengo en la cocina una espátula y voy a arreglar acá la pared. No, lo que es para la cocina es para la cocina. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este se va también a nuestra nevera. Así que ustedes miren cómo queda totalmente plano. Listo. Ahora sí, nos vamos para la nevera. No nos vaya a regañar. Limpiamos bien el chocolate. Y listo. Ahí debemos dejarlos un par de minuticos para que se nos enfríen muy bien. Este chocolate está más bueno. Les recuerdo, mientras está allí nuestro chocolate en el congelador, en tu cocina, arroba teleamiga.com. Ahí es donde ustedes pueden escribirnos, ahí es donde ustedes se pueden contactar con nosotros. O también a través de las redes sociales. Canal Teleamiga Internacional en Facebook, arroba, Mauricio que no le di yo la espalda, arroba Canal Teleamiga en Twitter y en Instagram, que nosotros ahí estamos siempre respondiéndoles, aclarándoles sus dudas. www.teleamiga.tv, acá en la parte izquierda central, ustedes encuentran algo que dice señal en vivo. Hacen clic allí desde su tableta, desde su computador de escritorio, desde su celular. Disfruta no solo de En Tu Cocina, sino de toda la programación que tenemos para ustedes, porque recuerde que Teleamiga reúne a la familia. O si no, también en YouTube va a encontrar nuestros programas. Coloca Teleamiga, luego se va a Lista de Reproducción en Tu Cocina y ahí busca por nombre del invitado o por nombre de la receta, el programa que quiere repetir y sobre todo compartir. Ustedes también hacen que la gran familia de Teleamiga siga creciendo. Mauricio, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Recordémoslo en los televidentes. Facebook, arroba, el Chef Mauriz, todo pegado. Y en Instagram, arroba, el guion abajo, Chef guion abajo, Mauriz. Y Mauriz, así como está acá, Maurice. Exacto, ahí creo que lo están mostrando. Y como le están viendo también acá en los productos, chocolate artesanal, auténtico chocolate. Y ya nos enseñó también varios consejos. Además de enseñarle a preparar a usted de pronto esos dulces, esos bombones que tanto le gusta, que vienen rellenos de su dulce favorito, también nos enseñó eso de las tres temperaturas y la diferencia entre el chocolate cuando tiene dulce y cuando no tiene dulce. ¿Aproximadamente cuánto tiempo debemos dejarlo en la nevera? Unos cinco minuticos. Ok, perfecto. A veces molesta un poco para desmoldar. Vuelve a meter dos minutos. No hay ningún problema. Pero básicamente es eso. Si quieres podemos mirar el primero que metimos. Ok, el que habíamos adelantado. A ver si... Obviamente depende también del tamaño del molde. Si yo tengo el molde que viene un corazón grande, pues va a requerir más tiempo. Pero el proceso sí es igual. Sí, sí, sí. Entonces, estos moldes pues se desmoldan haciéndoles un poco así. Ok. Y luego se les da la vuelta con la espátula. Uno les puede dar un golpecito. Veo que todavía les falta un poco de frío, pero bueno, ahí ya salieron un par. No, de hecho yo creo que ya están. Voy a traer un plato para ponerlos y que puedan apreciar bien nuestros televidentes la diferencia entre los colores. Sí, tenemos que... Es necesario un poquito más de frío. Ok. Sí, porque mira que se está quedando un poquito la pintura ahí metida. Pero... Entonces vamos a colocarlo. En términos generales, un par de minutos más y ya los tenemos. Si tú quieres mirar, no sé, un cuchillo y miramos cómo está el relleno. Este pequeño está bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ese es... Aunque, bueno, vamos a enseñarles a nuestros lentes porque yo tengo otra técnica para mirar cómo está el relleno. Supongo cuál es. No, no la sabe. Entonces, ahí está. El maní. El maní. A ver cómo la que yo me sé. El relleno está en su punto para terminarme lo de comer. Ok. Sí, la idea es que la capa de chocolate no sea tan grande para que uno pueda disfrutar de más relleno. Esa es como la intención que siempre se debe buscar en estos bombones. Que me cierren esa puerta, por favor, me minté también de chocolate. No es mi culpa. No, es que uno en este trabajo, haciendo estas cosas, pues, se va a untar o se va a untar de chocolate. Donde yo trabajara con chocolate, hiciera al menos la mitad de lo que hace Mauricio, terminaba así, relleno de chocolate, literalmente. Sí, pero te aseguro que con este tipo de chocolate no te engordarías. Porque no tiene azúcar. Porque no tiene azúcar. Ok, perfecto. Pero sabe dulce. O sea, no es que ustedes vayan a pensar que es amargo. Sí tiene un amarguito del cacao, por supuesto. Pero es un toque como indicado entre el dulce propio del chocolate, que era lo que le mencionábamos a nuestros televidentes. Y, por supuesto, el relleno o ese amargo también que es propio del producto. Sí, en el proceso de producción del chocolate se hacen cosas para que él genere más azúcares. Ok, perfecto. Pero son las azúcares de él. Ahí está entonces. ¿Será que ya podemos mirar a ver si sacamos otro? Mirámoslo, sí, perfecto. Porque ya nos quedan minutico y medio ahí para despedirnos de nuestros televidentes. Yo creo que esos ya deben estar propicios. Así y así. Le damos la vuelta. Mira, mira que empezaron a caer solitos, sin nada más. Por acá. Ok. Ese pedacito de dulce. Ahí siguen cayendo. Pero ya saben, si no caen, no se preocupen. Los meten un poquito más y no ha pasado nada. ¿Cuántos nos quedaron ahí? Dos. Creo que ya. Ah, tres todavía. Quedan un par aún. Y ahí vienen. Perfecto. Salieron todos. Y listos nuestros chocolates. Entonces voy a dejarles ahí. Y nosotros nos vamos a quedar, adivinen haciendo qué, comiéndonos los chocolates. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión, en este día para endulzarle la vida a nuestros televidentes. Con el chocolate, en este caso, estos bombones rellenos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mauricio, como siempre, también conectado en tu cocina. Gracias por dejarnos ingresar siempre a sus hogares, los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y recuerden que esta también es tu cocina porque todos somos en tu cocina. Chao. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.